El directorio anterior firma y estampo de huella presente en la ciudad de Cidadipa, municipio del Distrito Central, a los 16 días del mes de mayo de 2011. Yo tengo un pasado seguro. Gracias. Muchas gracias. Solamente me permito subrayar la satisfacción que nos dan como ciudadanos. Todos los que somos, trabajando frente a una institución, una sociedad civil, que de manera expresa y voluntaria, como usted lo dice en su declaración cultural, nos dé esa libertad de poder investigar, de poder ahondar un poco más sobre cada uno de los puntos de vida de hoy que nos expresa en nuestro centro. Y una vez señalizada también, en este caso, vamos a dar a conocer a la voluntad pública porque no podemos señalar o decir algo dentro de estas casas CNA sin poderlo decir de manera pública, de manera transparente. Así que muchísimas gracias por esta visita y por esta información que mostrar que seguro vamos a tener también resultados en un grato. Gracias. 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 Gracias.